¿Te pasa de sentir por momentos que los que toman decisiones ya son los personajes y no vos? Sí, es muy raro, pero sí. Es muy raro decirlo porque es como que parece que estás medio trastornada, pero es como estar peleando con alguien. En nuestra parte de noche me acuerdo, yo quería. Quería que el personaje fuese contado por cartas, o sea, una cosa bien victoriana, pero ella no hablaba y no salía. Las cartas eran horribles, hasta que un día yo realmente sentía la presión como acá de ella, diciéndome, déjame hablar, ¿por qué no me dejas hablar? Y yo, era casi hablar, ¿viste? Tipo, en tu cabeza, era, ¿por qué no quiero que hables? Porque, bueno. Y un día dije, bueno, está bien, loca, dale. Y empecé a escribir en primera persona y salió entero, en dos días.